Finalmente, y tras el malestar por parte de vecinos, se abrió este día la circulación vial en la calle Morelos de Ciudad Fernández, según lo manifestó el titular de Obras Públicas, Jacobo Martínez Sánchez. Obras está conforme establecido en los contratos en cada una de las empresas que se invitaron a participar y que ganaron. En los diferentes rubros tenemos obras que terminan la ejerción fiscal el 31 de diciembre de este año, y por lo tal todas las obras están siendo vigiladas para que cumplan en tiempo y forma con su fecha de conclusión que lo marca en el contrato. El día de hoy se dio apertura a la calle Morelos, ya se da vialidad, esto con el fin de... También se va a continuar con los trabajos que tenemos en el colector del Dren Platanares, porque vamos a cerrar ahora el cruce del Dren Platanares para continuar con el trazo del drenaje. Para esto ya tenemos la habilidad Morelos a partir del día de hoy, para que la ciudadanía se informe que la entrada principal de Ciudad Fernández a partir de este día ya pueden transitarla. También habló del tema del drenaje, que se comparte con el municipio de Riverdé, donde dijo, por el lado fernandense se aportarán 16 millones para la restauración del mismo. Sí, la semana pasada se tuvo una participación con gente de Conagua, en la ciudad de San Luis Potosí, donde se nos comentó el inicio del proceso de licitación de esta importante obra del colector del refugio. En su primera etapa va a ser única y exclusivamente por el trazo del municipio de Ciudad Fernández, para posteriormente el municipio de Riverdé tiene que gestionar sus recursos para el siguiente año y continuar hasta donde se tiene contemplado en este ejercicio fiscal. Es una obra, se llama Colector del Refugio, por su denominación, más no por su alcance. Su alcance es una obra intermunicipal y que se beneficia en ambos municipios. La parte más afectada es la parte de Ciudad Fernández, por lo cual sería bien que las instancias federales lo tomaran en conocimiento del proyecto integral que se presentó para que esta primera etapa se ejecute aquí en Ciudad Fernández. En inversión estamos alrededor de los casi 16 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.